Hola chicos, esto es un nuevo video y estamos en un video de Call of Duty Mobile en el que tenemos que manejar un modo multijugador con 4 modos seleccionados. Estos modos son primera línea, contra todos, punto caliente y duelo por equipos. Bueno, aquí ya nos encontramos en la primera partida. Y nos tocó duelo por equipos. ¡A la segunda partida! ¡A la segunda partida! ¡Mamá! ¡Tanko! ¡Enevere a sight! ¡Reload it! ¡Cover me! ¡Enevere a down! ¡Suscríbete! Creo que ya aparecen en el otro lado Oh no ¡Ayuda! ¡Yo voy a caer el pecho y ahora! ¿Vale, ya no! Pensa matar a nadie final del pecho ¡Suscríbete! Ok, cambió el tercer lugar con una clasificación de 76 Vamos a jugar otra partida Y ahora nos tocó contra todos ¡Suscríbete! Veamos cómo nos va nuestra partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Gracias pronto! ¡Suscríbete! 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 Como Dios sabía cuando mueren tiras en granada. Aquí ya tenemos el camion vórtice. Ok, solo nos quedan 3 kills y caeríamos primero. ¡Ay, esa granada! No, vamos a quedar segundos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta aquí llegaría el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.